El bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno del Ayuntamiento del Municipio de Los Alcarrizos expresó el miércoles su rechazo a las reservas de las candidaturas a la sindicatura y cuatro regidurías de esa entidad política en dicho municipio. La Dirección General de Migración informó el miércoles que detuvo a 5.358 extranjeros indocumentados quienes circulaban sin las debidas documentaciones en el país. Los padres recibirán un bono escolar de mil pesos por cada hijo que tengan, anunció el jueves el ministro de Educación Ángel Hernández. El Partido Fuerza del Pueblo y el Movimiento Rebelde firmaron el jueves una alianza electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024 a través del expresidente Leonel Fernández y el dirigente choferil Juan Ubiérez. Conductores del Metro de Santo Domingo que fueron cancelados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte marcharon hasta el Palacio Nacional el jueves en reclamo del pago de prestaciones, pero no fueron recibidos. En República Dominicana alrededor de cuatro personas han fallecido en comunidades de Barahona, entre ellos un niño de tres años por cólera y otras 13 personas están ingresadas en el Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, afectados con la enfermedad. Perú declaró emergencia sanitaria nacional por 90 días por el aumento inusual de casos del síndrome de Goulain-Barré para así avalar el abastecimiento de productos farmacéuticos y reforzar la vigilancia e investigación de esta enfermedad. Hasta el 23 de junio se había reportado 103 casos de dicho síndrome. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía del planeta crecerá a un ritmo promedio de 3% anual de aquí al 2028, el registro más bajo en los últimos decenios como efecto de la lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. El precio del petróleo Brent operó el viernes a 80,56 centavos de dólares el barril, mientras que el crudo de Texas llegó a situarse en 76 dólares con 30 centavos el barril. El precio del oro se cotizó este viernes a 1,957 dólares con 15 centavos la onza. El director ejecutivo de la compañía de comercio electrónico Dukan despidió el 90% de los empleados de atención al cliente para sustituirlos con un chatbot de inteligencia artificial. La empresa multinacional Google lanzó una actualización de su chatbot llamado Barr. Tras la actualización, el chatbot funciona en más de 40 idiomas, entre lo que están el árabe, chino, alemán, hindú y el español. La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, informó que continuará su carrera tras 20 temporadas como profesional. El jugador dominicano Vladimir Guerrero Jr. se coronó campeón del Home Run Derby que se celebró en el T-Mobile Park, en la ciudad de Seattle, al conectar 25 cuadrangulares en la ronda final para vencer al cubano Randy Arozarena, que conectó 23. El Ministerio Público solicitó el jueves la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de Carolina Tamayo por agresión física contra su pareja sentimental, el exponente del género urbano en Manuel Reyes, conocido como el mayor clásico. El gremio de intérpretes de Estados Unidos se une al paro que desde mayo mantiene el sindicato de guionistas, emprendiendo así una huelga simultánea por primera vez en 63 años que paraliza la industria de Hollywood en su totalidad.